La semana, eventos domingo probablemente, chupi stream el sábado Mañana, o sea hoy día, voy a tratar de hacer carrerita Por ahí quieren que me invite a Maripa a las carreritas Entonces voy a coordinar con ella para hacer carreritas O si no también me dijo algo de que jugar algo de Bomberman o no sé qué verga Así que podríamos jugar eso también Ahí voy a coordinar Y ya nada, se me van con mi tía 0-0 Me han dicho que la hosté hace mucho tiempo La saludan de mi parte Y ya estamos, estamos de una Estamos de una Estamos de una, creo que se van algo de 4.000 personas O sea, faltan unas 90 personas para hacer 4.000 Pero bueno, sí Ya estaría la mayoría Descansen, que tengan buenas noches Y nos vemos mañana, eh Puntuales chicos, 7 de la noche yo prendo directo Si no están, piña Sí, 4.000 personas Se van Lo acabado, entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer Shadow Legends Links en la... No Hola Jen, bienvenido Se viene muerta en el nether Hola madre ¿Cómo están? Bienvenidos ¡Eh! Felicidades American, reciben a su Tene ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo están? Buenas, bienvenidos Oh my god Estoy muy confundida ahorita mismo ¿Rey de quién? Necesito contexto Esperen, déjenme lo veo El Zin Bienvenidos a todos los que vienen de parte del Zin Un abrazote El Zin Te llamas Zin, ¿no? ¿Cómo están? Me suena un poco Me suena un poco el nombre ¿Cómo están? Bienvenidos Mi nombre es Mictia Hago ya Chatting Juego Videojuegos Me presento Muchísimas gracias por el rey de todo corazón Espero que te haya bien El Zin No mames No, perdón Es Andy Andy Insane ¡Oh! ¡Oh! Ya sé quién es Ya sé quién es Recuerda haber visto su video de Así se hacen los iPhones O algo así Ya, ya sé quién es Lo vi hace como Se lo vi hace como cuatro años ¿Cómo están? Bienvenidos Ya, ya sé quién es El de los lentes No sé a qué se había pasado en Twitch Lo vi en Buya ¿Cómo están? Buenas Mi nombre es Mictia Hago ya Chatting Juego Videojuegos Hablamos de todo tipo de temas Traemos una pregunta del día De hecho, la pregunta del día de hoy es ¿Qué superpoder tendrías? ¿Y por qué? Porque estábamos hablando de algo así como The Boys Donde todos tienen superpoderes Pero es una serie muy cruda Y ese tipo de cosas Buenas ¿Cómo es? No Mañana chupi Detener el tiempo Buenas Gracias por seguirme Bienvenidos Y bueno También jugamos videojuegos Al Valorant Al League of Legends Al Fortnite Al Minecraft Y por primera vez Después de muchos años Decidí pasarme Minecraft Soy bastante novata Pero estamos en eso Buenos, buenos ¿De dónde eres? Soy de Venezuela Me quedé en Panamá Ser invisible Saludos desde Desde mi Lord Saint ¿Cómo estás Jorda? Ya sé Andin Saint Qué cosas Qué loco Oye, está bien ¿Cómo decirlo? Me puse en modo fangu Es que está bien ¿Cómo decirlo? Es raro pensar Que alguien que veía hace mucho tiempo Entonces Es como Oh, wow ¿Sabes? Sí No sé cómo explicarlo Rascalar Hola, bla Tener el sharingan ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido Sí De verdad ¿Qué parte de Venezuela? Yo nací en Valencia Pero a los 5 años Me mudé en Panamá Entonces Por eso no tengo el acento Así que venezolano Tampoco lo sé hacer No lo sé limitar Nada más puedo decir XD, XD, XD Hola ¿Cómo estáis? Buenas, buenas Yampix Buenas, Cristian Y así hacer vocesitas Puedo hacer voces aguditas Hola No le imiten nada más ¿Por qué? ¿No entendí? Qué bueno Frente a mi presente Qué bonito Hola Bienvenidos